Ay, amiga, ya estoy cansada, no tengo, se me escapa el control de las manos con mi esposo. Yo no sé ni qué hacer, la verdad que no. Yo tampoco, porque yo tampoco tengo ese control que tiene la gente. Dime. ¿Y cuál? Amiga, de casualidad tiene usted algo para decirnos a nosotras sobre eso. Yo sí sé manejar a mi marido. Ustedes están demasiadas pendejas. ¿De veras? Claro que sí. ¿No es el truco? Porque yo le agarro el control del televisor y ya lo tengo controlado.